Bueno amigos, pues nos encontramos aquí en Viveros, de Coyoacán, con nuestras amigas Cristal, Adelaio, Paola, Rufos, en el cual producimos entrega del tratado de investigación de lo que es la historia oculta de la humanidad, mismo que nos habla de los extraterrestres, bueno, las diferentes actividades que realizamos como organización, incluye, bueno, el sitio interactivo, interesante de los extraterrestres, entonces esperemos que Viveros, que está hecho de corazón, que está hecho con un gran cariño para dar a conocer precisamente lo que hemos investigado durante más de 10 años, lo que conlleva el fenómeno OVNI, lo que lleva la psicología, lo que conlleva, bueno, la historia oculta de la humanidad, mismo que no se nos dice en las universidades, pero bueno, tenemos que dar el pesalto cuántico para el 2012, tenemos que estar preparados, gracias a VIXA que nos inspira a dar a conocer la investigación, que nos inspira a tener claridad mental, que nos inspira para seguir adelante y dando a conocer la investigación y seguir, sobre todo, pues apoyando en la concientización de que no estamos todos en la zona, y que debemos llamar, ser seguidos, a nuestro propio paciente y a los animalitos que son nuestros compañeros en este mundo. Bien, amigos, pues les agradecemos, y bueno, pues seguimos adelante con estas investigaciones.